Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Vida y Estilo. Hoy tenemos un programa espectacular para que se quede con nosotros porque vamos a hablar de un sinfín de temas de muchísimo interés que más tarde le vamos a estar platicando porque bueno, ya vio, ya lo vio, ok, ya está listo Baldomero porque hay un jugo para la resaca maravilloso. ¿Cuántas veces? Pues que si el juevesitos o tenemos una cena y de pronto quizá no estamos acostumbrados a ingerir ciertas bebidas y nos duele la cabeza, bueno, pues ¿cómo podemos combatirlo con este jugo muy nutritivo? También como siempre nos acompaña el programa Hecho Nuevo León, vamos a hablar de turismo y de temas muy interesantes para que nos acompañe durante todo el programa. De la misma manera también le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros paisanos que nos sintonizan a través de la señal de Mexicanal. Besos y abrazos de taco con salsa, de chile morita, pero más moradito que morita, algo así. Pero bueno, lo importante es que se quede con nosotros y yo le recuerdo nuestras vías de contacto, nuestra línea telefónica 2020-8865, al igual que nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Facebook, Vida y Estilo Oficial, para que nos dé ahí un me gusta y nos haga llegar todos sus comentarios, o bien a través de la cuenta de Twitter, arroba, vida y estilo guión bajo TV. Y en cualquier parte del mundo, si usted se encuentra vacacionando o donde esté, pues permítanos acompañarle también a través de la señal de Ustream. Pero, ¿qué les parece si damos inicio y nos vamos a la cocina? Que ya está listo Ramiro Cantú con Valdomero. ¡Gracias! 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 Gracias, Shady, bienvenidos a una emisión más de Vida y Estilo. Y pues bueno, el día de hoy, como ya lo platicó al principio mi compañera, pues vamos a hablar de ese licuado, ese jugo que va a realizar Valdomero Luna para la resaca. Ya sabemos que es entre semana, pero qué mejor adelantar los tips del fin de semana para aquella gente que le gusta la fiesta, pues qué mejor que quédese con nosotros, le doy la bienvenida a Valdomero Luna, colaborador por 16 años en Radio y Televisión de Nuevo León. ¡Claro que sí! ¡Gracias! Efectivamente, pues a petición de Roberto, nada más. No, dime el apellido, ¿eh? Jiménez. Roberto Jiménez. Fue uno de los televidentes que le mandó por ahí un inbox a Valdomero Luna para pedirle este, pues, jugo, ¿verdad? Oye, qué buena imagen pasaron. ¡Uy! Dolor de cabeza es lo más común de toda la gente, ¿verdad? Que hace uso o abuso. Se me hace que es peor la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Se pone peor la cosa. Y, pues, bueno, hablemos con la cruda realidad. Vámonos ahora sí, manos a la obra, a este licuado, que, bueno, promete quitarles dolores de cabeza. Y creo que aquí varios de nuestros staff están pidiendo a gritos tantito de estos. Claro que sí. Aunque ahorita vienen bien sobres, gracias a Dios. Ahí tienen la fórmula para el fin de semana o el día que sea necesario hacer uso de ello, ¿verdad? Mira, es muy sencillo. Es un vaso de agua mineral. Muy bien. Una rebanada de piña. Un plátano. Dos centímetros de jengibre. Ah, ok. Junto con ello le ponemos ahí dos de lamina, dos cápsulas. Dos de jalea real y dos de complejo B. Adiós. El jengibre es, creo que, lo más complicado de conseguir. ¿Dónde lo compramos? En cualquier tienda comercial. Ah, muy bien, perfecto. Sí, ahí lo encuentran muy barato, muy económico y brinde mucho tiempo. Muy bien. Entonces, todo esto lo mezclamos, lo licuamos, lo tomamos. Adiós, problemas. ¿Me lo aseguras? Sí. Está garantizado. Está comprobado. Perfecto. Pues, ahora sí, manos a la obra, Baldo. Y para toda aquella gente también que nos ven en Estados Unidos y en los 51 municipios del estado de Nuevo León, pues, tomen nota porque, pues, se vale. ¿Por qué no? Para eso trabajamos, para pasarla bien, pero de repente viene la cruda realidad. Qué mejor que quitando la resaca, ¿no? Sí, ya ves que normalmente cuando ese problema surge, el hígado es el más afectado porque genera mucha temperatura. Hay mucho calor en el hígado, entonces hay que tratar de bajar la fiebre que hay ahí. Y es por eso los dolores de cabeza y todo esto que te... Claro, no te irriga suficiente oxígeno al cerebro. Está bloqueado, está inflamado. Muy bien. Entonces, con esto, desinflama. ¡Qué padre! Quiero más. Quiero más. Déjame pasar a la licuadora. Ahora sí, ándale, Baldo. Adelante, venga de ahí. Creo que ya están. Oye, por aquí nos llegó ya un tuit que dice que quieren un garrafón para el domingo, ¿eh? Así es que ya saben, pues ahora sí que... Pues con permiso, nos damos bien sobres porque venimos a trabajar. Sí, claro. Pero vamos ahora sí a degustar este... Ahorita les voy a decir a qué sabe realmente. Yo siempre les digo la verdad. Si está medio gachón, les voy a decir, ¿eh? Por aquí en paso también, señora Berta Márquez, una, pero esta la vamos a dar el lunes. Perfecto. Para problemas, la limpieza del hígado. Ah, nos interesa a todo el mundo. Ah, que es ahí también está importantísimo. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí, Baldo. Salud. Salud. Salud a la buena. Oye, está bastante sabroso hasta ahí, ¿eh? ¿Otro? No, porque me empacho. No, para prevenir. No, me empacho. Pero ¿sabes qué? Sabe bien rico, sabe a agua mineral, con sabor a plátano. Ajá. No te doy ideas, ¿eh? Al rato las refresqueras te van a copiar la receta, ¿eh? Sí, yo creo que sí van a tener que hacer uso de ahí. Está bastante sabrosa. Y también el día de hoy, como siempre, nos traes algo para la gente que se siente mal. Claro. Ahí están esos tres frascos, megafrascos. Muy bien, perfecto. La van a dar 30 días o más. Bueno, pues ya sabe. Bueno, pues ya sabe. Bueno.